Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. ¡Vamos, Miki! ¡Miki, Miki! ¡A revés, a revés, Frank! Que te tenga de ver, vamos a dar desde los presupuestarios, desde lo que tiene que ver con la contradicción y virtud, a dudas. ¡Momento soñado, está diciendo! Gracias, de verdad, feliz mal. No lo puedo explicar en palabras, agradecido a toda la gente que, en el momento uno me bancó, estoy muy emocionado. Toda la gente que me sigue, agradecido a todo ello. ¡Felicitaciones, disfrutá este momento! Muchas gracias, muy emocionado, muy buscado, agradecido a todo el equipo. Nada, lo vamos a disfrutar mucho, así que, palabras de agradecimiento. Lo sabemos con el esfuerzo que lo haces, eh. Gracias, negro, gracias. Muy feliz, soñado, impensado, no sé qué palabra ponerle a esto, así que, lo vamos a disfrutar mucho con todo el equipo, así que, agradecido a ellos. Bien, por aquí está viniendo.